Muy buenos días, estimados estudiantes, asistentes a nuestro video de disoluciones. El día de hoy vamos a tratar este tema relacionado con aquellas mezclas que son homogéneas, es decir, aquellas donde no puedo lograr distinguir sus componentes y que no pueden ser separadas por medios físicos al estar mezcladas a nivel molecular. En química utilizamos el término soluciones y disoluciones indistintamente, es decir, como si fueran sinónimos. Por eso no debemos confundirnos si en la literatura encontramos disoluciones o soluciones en unos textos u otros o en la red. Bien, ejemplos de disoluciones hay muchos en la vida diaria. Podemos mencionar, por ejemplo, algunos elementos como los cubiertos, que son mezclas sólidas de diferentes metales. Tenemos el aire que nosotros respiramos, sabemos que el aire es una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno y otras sustancias que se encuentran en el ambiente, es decir, también es una mezcla homogénea, no logro distinguir sus componentes. Y finalmente podríamos hablar, por ejemplo, del agua de mar. El agua de mar que es agua con diversas sales y sustancias disueltas que nosotros no logramos distinguir. Entonces, cuando nosotros hablamos de disoluciones o de soluciones, como lo mencionaba inicialmente, siempre vamos a hablar de dos componentes, que es el soluto y el solvente. ¿Qué es el soluto? Se dice que el soluto es aquella sustancia de los componentes que se encuentra en menor cantidad. Por eso, cuando nosotros observamos aquí la imagen y observamos al señor tomando café, vemos que, o recordamos, que cuando nosotros preparamos un café instantáneo, tenemos el agua y le agregamos el café. El agua es el solvente y el café es el soluto. El agua es el solvente universal. Ya más adelante comprenderán este término. En segundo lugar, soluto y solvente. Si tenemos joyas, joyas de acero, por ejemplo, de oro, de acero, voy a hablar del acero. El acero en su mayoría es hierro, quiere decir que el hierro viene siendo el solvente y las sustancias que se le agregan al hierro para que se convierta en un acero inoxidable, como el cromo, el níquel, el molibdeno, esta cantidad de sustancias serían solutos. Agua-sal, en el otro ejemplo que observamos en pantalla, tenemos el agua-sal. Bueno, claro, el agua-sal en este caso, el agua-sal, el soluto es la sal y el solvente es el agua. Continúan entonces con el tema de las soluciones. Hablemos de solubilidad un poco. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene un solvente de disolver un soluto. Pero la solubilidad varía, depende de la naturaleza de las sustancias y depende de las condiciones ambientales. Por ejemplo, aquí nos dicen la solubilidad de la sal, la sal de cocina, el NACL. En el agua, a 20 grados centígrados, es de 35.1 gramos de sal en 100 gramos de agua. Yo tengo 100 gramos de agua y puedo disolver 35 gramos de sal. Pero, ¿qué pasa si lo que voy a disolver ya no es en agua? Si la sal que voy a disolver ya no está en agua, sino que es en alcohol, cambia. Miremos la segunda frase. La solubilidad de la sal en el alcohol, a la misma temperatura, es de 0,53 gramos en 100 gramos de solvente. Es decir, de alcohol. Quiere decir que ni siquiera alcanzamos a disolver un gramo de sal cuando tenemos 100 gramos de alcohol. Si fuera agua, podríamos disolver hasta 35.1. Por eso que acabamos de mencionar es que la solubilidad no tiene un significado preciso. Hablemos entonces un poco de esta gráfica que estamos observando acá, que es bien interesante. ¿Por qué nos muestra la variación de la solubilidad de dos tipos de sustancias? El primer tipo de sustancia que observamos ahí son los sólidos disueltos en agua y el segundo tipo de sustancia son los gases disueltos en agua, porque no solamente podemos tener sólidos, también podemos tener gases disueltos en agua. ¿Qué es lo que yo quiero que miremos en esta gráfica o lo que se espera analizar en esta gráfica? Fíjense que cuando hablamos de solubilidad, vamos a hablar de una sustancia en específica. Por ejemplo, seleccionemos el KCL que tenemos acá. En el KCL, a medida que la temperatura va avanzando, 20, 40, 60, 80, 100, etc. Fijémonos que su solubilidad ligeramente también va aumentando, ¿cierto? A medida que va aumentando la temperatura. Quiere decir que a mayor temperatura hay mayor solubilidad. Hay más capacidad para disolver esa sal en el agua. Pero cuando nos vamos a hablar de los gases, fijémonos qué pasa con la solubilidad. Igual, tomemos un gas cualquiera, por ejemplo, el O2. Vamos a tomar ese O2 y miremos qué pasa a medida que vamos avanzando en la temperatura. 10, 20, 30, 40 grados centígrados. Cuando yo vengo y analizo la curva de solubilidad, veo que a medida que la temperatura aumenta, esta solubilidad va disminuyendo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor cantidad de gas va a poder disolverse en agua. Ah, entonces encontramos que la solubilidad en líquidos es diferente el efecto de la temperatura a la solubilidad en gases. Mientras la temperatura aumenta y un sólido se disuelve más fácil en el líquido, el gas se disuelve con menor facilidad, con más dificultad. Es decir, la solubilidad del gas disminuye mientras que la solubilidad del sólido aumenta. Bien, continuemos. Bien, miremos entonces este primer ejercicio que me dice lo siguiente. Mucha concentración al leer el enunciado porque ahí me están dando, en el enunciado me están dando la clave de la respuesta. Me dicen, la concentración es una medida de la cantidad relativa de un soluto que se disuelve en un solvente. A una solución de sal en agua se adiciona gradualmente sal y posteriormente se adiciona agua. La gráfica que representa la concentración durante el transcurso del ensayo es... Y me dan cuatro opciones de respuesta. Dentro de las cuatro opciones de respuesta me dicen, en cualquiera, lo primero que yo veo es que todas me muestran en su eje Y la concentración, ¿cierto? Y en la otra es el tiempo. Entonces, es decir, todas son concentración versus tiempo. Lo primero que podemos saber es que si yo voy agregando sal a una sustancia, si yo voy agregando sal al agua, la concentración va a aumentar. Porque precisamente de eso se trata y lo podemos observar aquí en esta pequeña animación. Bueno, voy a agregar cierta cantidad de agua. Y si yo agrego sal, claro, la concentración va a aumentar. Miremos cómo va aumentando la concentración en la pantalla del moradita, ¿cierto? A medida que yo voy agregando la sal. Claro, ahora, si después de agregar la sal, miren lo que dice. Dice, se adiciona gradualmente sal y posteriormente se adiciona agua. Quiere decir que después de que yo he agregado la sal, voy a agregar entonces más líquido. Miren la concentración que como baja cuando yo voy agregando agua. Es lógico, ¿por qué? Porque la concentración es la relación entre la cantidad de soluto, en este caso la sal, y respecto a la totalidad de la solución. Entonces, en ese orden de ideas podemos llegar a la siguiente conclusión. La concentración no se mantiene constante, ¿cierto? Es decir, esto es lo que llamamos un distractor o una respuesta que se puede descartar de entrada. Sabemos que la concentración, al aumentar la sal, pues aumenta la concentración del soluto. Es decir, que en ninguna de estas opciones donde va disminuyendo desde un inicio la concentración sería válida. Cuando yo voy agregando sal, la concentración va aumentando. Llega un punto en el que me detengo y después agrego agua. A. Cuando agrego agua, la concentración irá disminuyendo, ¿cierto? Porque tendrá menos concentración de sal al haber más solvente, que en este caso es el selagua. Es decir, que nuestra respuesta correcta sería la B. Bien. Bien, vamos a resolver este ejercicio donde nos dicen. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una mezcla de sólido M. Para esto disuelve distintas cantidades del sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver completamente el sólido. Registre los resultados a continuación. Siempre son los 20 gramos de agua, la cantidad de agua no la está variando. Lo que nosotros observamos en la tabla es que va variando la cantidad de soluto que se va disolviendo. Claro, a mayor cantidad de soluto, mayor temperatura está requiriendo para disolverse. Concuerda con lo que habíamos hablado anteriormente en la explicación teórica del aumento de temperatura y el aumento de la solubilidad. Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada, el estudiante cree que si a 83 gramos, a 83 grados centígrados, se agregan 50 gramos de sólido en 40 gramos de agua destilada, no se solubilizará completamente esta cantidad de sólido M. ¿La suposición del estudiante es correcta? Bien, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Todos los ensayos que hizo el estudiante los hizo con 20 gramos de agua y la propuesta que nos hace en la pregunta, la proposición es que se va a hacer en 40 gramos de agua. Si yo cambio los 20 gramos de agua por 40 gramos de agua en mi ejercicio, lo que yo voy a tener es que obviamente aquí 40 gramos de agua me van a disolver, en este caso no 20 sino 40 gramos de sólido, 50 gramos de sólido en este caso, acá 60 y por último 70 gramos de sólido. A partir de los 65 grados centígrados, miremos que ya los 40 gramos de agua ya me disuelven 50, ¿cierto?, gramos de sólido. ¿Qué quiere decir entonces? Entonces, que si a 65 grados los 40 gramos de agua disuelven 50 gramos de sólido, pues claro, a 83 grados con mayor razón se encontrará disuelto, se encontrará inclusive más diluido. Entonces, ¿qué quiere decir? El estudiante está diciendo que él considera que no se solubilizará. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener mucho cuidado con estas palabritas como el no, porque ya de una vez cuando vemos que él dice no se solubilizará, sabemos que está en una posición incorrecta. Y la pregunta me dice, ¿la suposición del estudiante es correcta? No, no es correcta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que sí se va a solubilizar. Bien, de esa manera entonces sabemos que estamos entre la B y la C, pero vamos a mirar las justificaciones entre B y C. La B dice, no, porque al tener el doble de agua es más probable que el sólido M solo necesite la mitad de la temperatura para disolverse, es decir, 42 grados centígrados. La C dice, no, porque a partir de 65 grados centígrados pueden disolverse completamente 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua, por lo que a 83 grados centígrados el sólido estará completamente disuelto. Es exactamente lo que acabamos de decir y de analizar cuando revisamos la tabla. Bien, entonces ya en ese orden de ideas nuestra respuesta correcta para seleccionar sería la respuesta C. Para finalizar vamos a revisar tres preguntas para repasar. En primer lugar, ¿por qué las reacciones, muchas de las reacciones químicas que nos vamos a encontrar se dan en solución? El motivo al cual se dan las reacciones en solución es porque en las soluciones hay más facilidad para la movilidad de las partículas y de las moléculas. Entonces esa es la principal razón. Segundo, ¿qué es una solución saturada? Una solución saturada es aquella solución en la cual se agrega tanto soluto, tanto soluto, tanto soluto, tanto soluto que llega a un punto en que el solvente, a ver voy a retirar aquí un poquito de solvente, voy a retirar un poquito de agua y sigo agregando soluto. Si yo sigo agregando soluto en grandes cantidades va a llegar un punto en que el solvente no va a poder seguir manteniendo la solución homogénea. Aquí en este punto, si vemos, me está diciendo, miren, la solución está saturada. Esa es una solución saturada. Ahora, ¿qué es una solución sobresaturada? Una solución sobresaturada es aquella solución saturada como la que nosotros estamos observando acá, ¿cierto? Que inclusive podemos llevarla a un nivel de saturación mayor. Es una solución saturada que yo puedo llevar a altas temperaturas y cuando la llevo a las altas temperaturas la solubilidad aumenta. Al aumentar la solubilidad entonces ella se vuelve homogénea, ya, es decir, logra disolverse. Pero va a ser una solución que no es estable, es decir, yo puedo aumentar la temperatura al lograr que esa solución saturada quede homogénea, ¿sí? Pero debo mantener en primer lugar bajo ciertas condiciones esa solución porque con tan solo un granito, tan solo un granito de soluto que yo adicione, ella enseguida va a volverse a mostrar como la solución saturada que es. Entonces, a eso es lo que se le llama una solución sobresaturada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!